Hola muñeca, carnaval se acerca, así que he decidido hacer un maquillaje que es más o menos un clásico para carnaval y eso es una payasa, una payasa triste si no queréis que el maquillaje sea tan dramático os enseño también la versión un poco más suave, un poco más light de este mismo maquillaje si queréis verlo, seguid mirando empiezo aplicando una base de maquillaje blanca o una muy clarita, mucho más clara que mi color natural y con una base un poco más oscura que mi color natural voy redefiniendo un poco el contorno de la cara sobre todo en la parte de la nariz, los pómulos y el contorno de los ojos o la forma de los ojos con una base para ojos o un polvo para los ojos blanca la voy aplicando en la parte central del párpado y en la parte interior del párpado superior para dar más luminosidad a los ojos y después con un rosa clarito voy redefiniendo el contorno de mi cara sobre todo en la parte de la nariz, el contorno de los ojos y el centro de los pómulos este color rosa me va a servir como base para el resto del maquillaje así que no tengo que tener mucho cuidado, solo aplicarlo ahí y allá donde yo pienso que voy a aplicar más color a partir de ahora también con un pincel más gordito voy aplicando este mismo rosa en el centro de mis pómulos o en el centro de mi cara para hacer esas bolitas rojas que suelen llevar los payasos cojo una sombra de ojos rosa muy fuerte, muy vibrante y la voy aplicando en la parte inferior del centro de mis párpados inferiores y también para redefinir un poco más el contorno de los ojos los ojos para el maquillaje de los ojos del payaso este quiero hacer unos ojos mucho más alargados mucho más grandes de lo que los tengo naturalmente así que voy exagerando bastante las líneas una vez que he acabado con el rosa voy aplicando un rojo muy fuerte, muy vibrante sobre todo en la esquina inferior del ojo, en las esquinas inferiores del ojo sobre todo en el párpado inferior y para redefinir el contorno del párpado superior también también aplico el mismo rojo para dar un poco más de intensidad al contorno de la nariz y también para los pómulos una vez que haya acabado con las sombras de ojos voy redefiniendo el contorno de mis ojos aún más y haciéndolo más bonito con un delineador de ojos como puedes ver la raya del ojo es bastante exagerada ya que quiero dar la sensación de ojos mucho más grandes de los que tengo también voy aplicando un color negro en el párpado inferior simplemente para conectar las rayas para conectar el maquillaje del ojo y una vez que haya terminado con los delineadores voy aplicando una sombra negra simplemente por encima del párpado para redefinir un poco más el dibujo del ojo y para hacer que conecte de alguna manera y también que se vea mucho más bonito el único consejo para las cejas es definirlas bastante bien y aplicar un poco en la parte interior de las cejas y hacia arriba o haciendo una punta hacia arriba para dar la sensación de ojos tristes después mi consejo para la rayita del centro del ojo la que es vertical sería empezar con una línea muy 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 fina y cuanto más vaya subiendo hacia el centro del ojo hacia tu ojo vas engordando esta rayita poco a poco esto tendrás que hacerlo con bastante paciencia ya que si no estropearías todo el maquillaje tendrías que volver a empezar después para los labios voy redefiniéndolos haciéndolos mucho más largo de lo que son con el mismo rosa que había usado para contornear mi cara y también para redefinir un poco el centro de los labios como verás solo voy aplicando este color esta base en el centro del labio y para alargar el labio después encima de este color rosa clarito voy aplicando el mismo rojo vibrante que he usado para el resto del maquillaje simplemente para dar un poco más de intensidad como puedes ver no voy aplicando este color sobre todo el labio simplemente lo voy aplicando para hacer una conexión para conectar el maquillaje y para sacar más en evidencia sobre todo el centro del labio este ha sido el maquillaje una vez que hayas acabado puedes soltarte el pelo y erizarlo un poco o hacerte dos coletas lo que a ti te parezca mejor lo que te venga mejor para el disfraz que tenga y si quieres volverte un poco más loquita simplemente ponte una peluca blanca ya que el blanco haría resaltar mucho más el rojo del maquillaje y hazte dos coletas o ve enredándote un poco el pelo lo que tú creas que te quedaría mejor también añade a este maquillaje unas lentillas de color blanco y te juro que la diferencia va a ser bastante impactante espero que te haya gustado el maquillaje no olvides suscribirte si no estás ya suscrita y aprecia este vídeo y compártelo con tus amigas espero que lo pases bien este carnaval y no olvides escribirme por ejemplo de que has sido disfrazada durante este carnaval un beso y hasta la próxima chao 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 chao